¿Cómo se ha cumplido un acuerdo de esta misma comisión permanente? Gracias. ¿Cómo se ha cumplido un acuerdo de esta misma comisión permanente? ¿Cómo se ha cumplido un acuerdo de esta misma comisión permanente? ¿Cómo se ha cumplido un acuerdo? ¿Cómo se ha cumplido un acuerdo de esta misma comisión permanente? Esa es mi petición.